20, 20, salud y bienestar en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Tenemos la dicha de tenerla nueva vez aquí en cabina y es nuestra querida doctora Pamela Félix, quien es cardióloga, psicocardióloga. Señores, la importancia, ya estuvo hablando, si usted no lo ha visto, búsquelo en nuestro canal de YouTube, la importancia de una psicóloga cardióloga, importantísimo. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, estrés y su repercusión en la salud cardiovascular. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz de estar en su espacio el día de hoy. Gracias nuevamente por la invitación. Nosotros felices, háblame de esto, el estrés, yo realmente yo no tengo estrés, yo tengo es 999. Cabe destacar. ¿Cómo eso repercute? En mi salud. ¿Cómo puedo yo entender que eso puede afectar mi situación cardiovascular? Así es, la Organización Mundial de la Salud define el estrés como una respuesta fisiológica de nuestro organismo ante un estímulo, ante una acción. Y es importante entender que no todo el estrés es malo. Bien, tenemos un estrés bueno, que es el estrés que tiene una repercusión positiva en nuestro organismo y es el egoestrés. ¿Y ese cuál es? Eso es como el colesterol, que hay uno bueno y uno malo. Exactamente, uno ayuda a contrarrestar el otro, por así decirlo Saline. Entonces, el egoestrés es ese estrés positivo, ese estrés que nos ayuda a estar aquí ahora en vivo a todos, que es un estrés que nos ayuda, nos motiva a realizar una acción bien, pero no tiene una repercusión en nuestro organismo, porque es un estrés, digamos que agudo, momentáneo, breve. Bien, entonces, ya hablando del estrés malo o el estrés negativo que tiene una repercusión negativa en nuestra salud es el distrés. Y este es el malo. Decías que no tienes estrés, sino estrés al cubo. Y es importante entender que siempre vamos a vivir con estrés. Bien, no hay manera de que vivamos una vida sin estrés. Lo importante es gestionar ese estrés, saber identificarlo y trabajar para, bueno, pues manejar y reducir el estrés. Me preguntabas sobre su repercusión en las enfermedades cardiovasculares y por eso es importante hacerle saber a nuestro público la repercusión que pudiera llevar un estrés sostenido. Cuando estamos en un trabajo muchos años con estrés laboral, un estrés de pareja, un estrés del ambiente, esto puede llevarnos a tener hipertensión arterial, nos puede llevar a tener un trastorno del ritmo cardíaco, una arritmia cardíaca, nos puede llevar incluso a tener infartos, ya sea cerebrales o cardíacos. Entonces, es importante. Vitíligo. Exacto. Problemas de la piel también. Hay personas que tienen dermatitis y es secundaria el estrés, la única causa que se encuentra. Estomacal, en la boca, en la cabeza. Claro que sí. Claro que sí. Muchos de los síntomas de los pacientes que acuden a la consulta o de nosotros aquí, si yo menciono algunos síntomas, muchos van a decir, wow, me pudiera estar pasando. Bien, por ejemplo, dificultad para concentrarse, mala memoria, problemas gastrointestinales, digamos que una gastritis, un ardor en el estómago, incluso puede tener evacuaciones diarricas desde el punto de vista cardiológico, palpitaciones, dolor de pecho, falta de aire. Bien, personas que no duermen y muchas veces secundario a este estrés. Y como yo digo, debemos tratar de no normalizar este estrés, porque muchas veces nos gusta decir, yo soy así, yo siempre he vivido con estrés, pero. Yo no duermo. Exactamente. Tarde o temprano, esto nos va a pasar factura, como yo digo. En el caso de, ahorita decías algo que me llamó muchísimo la atención, a veces tiene mucho estrés con la pareja. Es tu recomienda como psicocardióloga. Me voy a tomar unos días sin ti. Abul, me largo. Necesito unos días alejarme. Porque después de la pandemia, señores, estuvimos mucho tiempo encerrado y eso aumentó una presión en muchas parejas y hubo muchos divorcios post pandemia. Entonces, se puede tomar unos días de bye bye. Dile bye bye. Dile, Dile Selina, díle sí. Tómaselo con un dominicano, que cuando tú vienes a ver, mi amor, la tienes formalita. Con cualquier cosa. Díselo al tipo, díselo al que tú estás saliendo. Sí, mírame, tengo un estrés. Vamos a cógete de la vacación. Le decís una semana para mí. Dile así, porque las cosas hay que saberlas de sí. Usted tiene estrés, ¿verdad, doctora? Tú le dices que va a estar para un seminario del trabajo. Marealo. Pero tú le dices sí, eso es lo que tú estás diciendo, que tú quieres un espacio. No, pero tú le estás diciendo, estoy hablando de esas vacaciones, yo le estoy poniéndolo en claro a ella, pero le puede decir lo mismo. Yo voy a hacer un retiro espiritual, pero tú te vas tú. Yo lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Yo creo que muchos esperarían que yo dijera que sí a esa respuesta, pero no. Realmente esa no es la salida, porque, ¿verdad? Fue una decisión que se tomó estar en parejas. Quizás es importante, entonces, en vez de irse uno solo a ese retiro, se van los dos. Exacto. Y van a venir renovados. Esa es una de las tantas opciones. ¿Por qué para bajar el estrés? Claro que sí, pero es importante que si alguien está pasando alguna situación estresante, digamos el matrimonio o el trabajo, muchas veces no es renunciar, no es irnos, no es dejarnos, sino buscar la manera de cómo contrarrestarlo, ya sea conversándolo con el jefe, con la pareja, bien, conversando con nosotros mismos, haciendo ejercicio, buscando un pasatiempo, bien, y si llega un punto donde usted entiende que necesita un apoyo profesional para aprender a manejar ese estrés, para ver qué herramientas usted puede tener para manejar ese estrés, siempre está indicado. No dejar que se graben las situaciones cuando se están reflejando físicamente, ya. Claro. No dejar que se llegue a ese extremo. Claro que sí, claro que sí, es importante. Y buscarte tu espacio, porque hay cosas sí que podemos hacer solo, que tú no necesitas que una pareja te acompañe. Darte, qué sé yo, a ti te gusta matinar, al que le gusta el gimnasio, al que le gusta sembrar flores, si te gusta ver un deporte o algo, si usted busca algo, y si no saben cómo hacerlo, pues busquen una herramienta que por eso tenemos la doctora. La doctora, ¿cómo tú te das cuenta, cómo tú identificas que a ti el estrés se te está reflejando cardiovascularmente? Claro, la única manera de saber que esos síntomas que tenemos desde el punto de vista cardíaco son, es secundario el estrés, es yendo a una consulta a evaluarse. Bien, no podemos decir en la sala de mi casa, ¿eso es estrés que tengo? No, usted puede tener una situación ahí, ¿verdad? A cuarta, como dicen por ahí. Entonces, es importante ir a una consulta del cardiólogo en caso de que los síntomas sean cardíacos, al gastroenterólogo si son de gastroenterología, para entonces hacer un chequeo exhaustivo, indicar todos los estudios de gabinete, y si entonces se descarta que el origen de esos síntomas son cardíacos, pero bien a veces tenemos un dolor cardíaco que puede venir del estómago, pero si se descarta desde el punto de vista de cardiología y de otras especialidades, esos síntomas, entonces ya nos vamos a la esfera psicosocial. Como yo siempre digo, la psicocardiología trata de ver el paciente de una manera más integral, no solamente viendo la parte cardíaca, ¿no? No la parte biológica, sino la parte psicológica y social. ¿Cómo está ese individuo desde el punto de vista psicológico, sus comportamientos, sus expectativas, sus costumbres, sus creencias, y la parte social, el apoyo social, la parte económica, todo esto incide, aunque no lo creamos en nuestra salud cardiovascular? Pamela, hay personas como yo que normalmente en el día vamos eléctrico, pam, 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 y cuando estamos en ese momento del sueño, en la noche, decían de que ahora me voy a acostar, y tú sabes que se enciende tu cerebro, yo he visto ese meme, se te enciende tu cerebro y empezó a preguntarte cosas. Dice, en ese momento que tú empiezas a darle mente, tengo este problema, tengo este problema, de noche, cuando ya estás acostado en tu cama, y empiezas a darle vueltas, ¿qué salida se puede buscar en ese momento? Porque tú estás en un momento de descanso, entre comillas, sin embargo, los picos de preocupación tuya comienzan cuando ya estás en la cama. ¿Qué tanto te puede repercutir esto en un infarto en las noches? Claro, si tienes estas preocupaciones, esos pensamientos que los rumeas y piensas y piensas, eso te puede llevar a que no tengas un sueño reparador, te puede llevar a un insomnio, a un trastorno del sueño, y quien no duerme bien, eso va a repercutir en su salud. Es importante dormir un promedio de 8 horas, como yo digo, si usted duerme menos de 6 horas o más de 10 horas, ya es un factor de riesgo cardiovascular. Esas personas, como dice Selena, que decían, yo duermo 2 horas, y te lo dicen como orgullosamente, y yo veo los ojos en la consulta, le digo, bueno, mire, es importante que usted entienda que eso no es normal y debe trabajarlo. No dormir bien nos puede llevar a tener una hipertensión, vamos a aumentar de peso, vamos a tener un trastorno del ritmo, y más enfermedades gastrointestinales. ¿Cuántas horas debe dormir un hombre? El promedio, hombre o mujer, 8 horas. ¿Los hombres también? Todos. Pero ellos dicen los hombres, dicen que no, que ellos no tienen que dormir como nosotros 8 horas, dicen que las mujeres queremos dormir demasiado. Somos humanos todos, debemos dormir 8 horas, tanto hombres como mujeres. Hay que recordar que hay más viudas que viudos, ¿eh? ¿eh? Viudas que viudos. Hay que cuidarnos más, claro, dormimos más. Yo no tengo que dormir 8 horas, si yo no duermo 8 horas, yo ando zombie. Es importante. Mal, es importante. Físicamente me siento mal, agotada, tengo que dormir 8 horas. Es importante, yo invitaría a la población, si usted entiende que tiene un problema del sueño, si usted entiende que tiene mucho que no va a su médico, que vaya a una consulta, porque la prevención es la clave del éxito. Es un cliché, pero la prevención es la clave del éxito. Ir a una consulta, usted evaluar cómo está su presión, cómo está su peso, cómo están sus colesteroles. Hay enfermedades y condiciones médicas que no se ven en la cara. Como yo digo, caras vemos, corazones no sabemos. Es importante un chequeo preventivo anual a aquella persona que no sufra de nada para ver cómo está todo. Y aquel paciente que tenga una condición cardíaca debe ir por lo menos cada vez que su médico le diga cada 6 meses o anual. ¿A qué edad debemos de ir al cardiólogo? O sea, es importante porque nosotros decimos, ah, no soy persona mayor. Y a medida que nosotros no vamos siendo mayores, decimos, ah, pero no, todavía más mayor. No, todavía estoy joven. No, yo me siento con fuerza. No necesito ir. ¿A qué edad se tiene que ir al cardiólogo? Claro que sí. Eso es una pregunta muy común. Y yo diría, la literatura te dice que a partir de los 40 años usted tiene un mayor riesgo, usted tiene que visitar su médico. Pero no, yo haría una invitación diferente. Y es que desde ya, usted tenga 18, obviamente yo como adulto veo pacientes mayores de 18 años, pero es importante que incluso los niños se hagan chequeos rutinarios con su pediatra y de ser necesarias otras especialidades. Yo diría que no importa la edad, es importante ir a una consulta para usted ver cómo está todo. Porque a veces decimos, yo soy muy joven, pero hay jóvenes que estamos viendo hoy en día y más sobre todo después de la pandemia, como enfermedades que se veían en adultos ya se ven en jóvenes. Y es importante entender que hay un gran peso genético, lo que sufría papá o mamá, pero también hay un peso de nuestro estilo de vida. Cada vez vemos personas que no hacen ejercicio, que tienen una mala dieta, bien, que están en sobrepeso y todo esto te va empujando a tener enfermedades cardiovasculares. Y más por eso mismo, que la dinámica de vida ha cambiado, porque eso lo iba a decir yo, yo diría que es más joven, porque yo acabo de cumplir 30 años, pero yo tengo amigos que están medicando, sepa la presión, de los 25. Claro, cada vez es más común ver pacientes en consulta. A diario yo puedo decir que veo un paciente en la consulta que está debutando con hipertensión. Cuando tú vienes a ver este paciente, mamá sufre de la presión, abuelita, pero también cuando tú ves, está en sobrepeso o en obesidad. El nuevo tema era multipantallas, son gente que se la pasan delante de una pantalla del entero y no caminan, no hacen nada. Claramente, no hacen ejercicio. No se alimentan bien. Cuando tú conversas y ves un poquito más allá la parte psicológica y social, por eso siempre invito a buscar más allá, ese paciente tiene un jefe complicado, tiene un estrés laboral importante y sostenido. Te dice, yo tengo 5 años en eso, y yo miro y digo, wow. Cámbiase de trabajo, señores. Exactamente. A veces se puede renunciar. Digo, uno lo dice fácil, pero en su salud no es verdad. Hay casos que son personas que tienen empresa propia y te tienen responsabilidades. Yo tengo amigos y yo le digo, tú tienes las enfermedades que tiene mi papá y mi papá tiene como 60 años. Exactamente. Pero son personas que llevan ese tipo de responsabilidad. O sea, tienen esa carga, tienen una empresa, tienen empleados, o sea, todos los meses tienen que buscar qué cantidad de dinero para pagar, no, entonces viven con ese estrés. Claro. Es importante, como yo digo ahí, entonces buscar las herramientas de delegar. Si usted es jefe, buscar las herramientas de buscar personas para que le ayuden con ese trabajo. Y como yo siempre digo, no podemos trabajar en el trabajo y trabajar en la casa. Hay que tener un límite, saber decir, mira, son las 6 de la tarde, salir del trabajo. Ya estoy en mi casa, entonces uso menos el teléfono. Lo que quedó pendiente se queda para el otro día porque si no nos vamos a un círculo vicioso donde prácticamente trabajamos el día entero, nos descuidamos y esto va a repercutir en el sueño, en que no puedo hacer ejercicio porque estoy terminando unas facturas a las 8 de la noche. Y te sientes cansado, ¿sí? Exactamente. Entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta. Antes de irnos en estos minutitos, ¿qué alimentos evitar? Si ya nos has dicho en una consulta tienes estrés y sabes que hay algunos alimentos que lo que hacen es aumentar. ¿Qué recomendaciones tienes para nosotros de qué cosas evitar a partir de tener esta repercusión para nuestra salud cardiovascular? Claro, yo haría unas recomendaciones generales. Independientemente de que usted tenga una condición de cardiología o usted sea un individuo sano, es importante saber tener una dieta baja en sal. O sea, si usted le va a echar sal a los fritos, no puede tener todo lo otro salado, por decirlo así. Como dice mi mamá, complementa con la sal de la carne y no necesitar a los fritos. Pero es importante una dieta baja en sal, una dieta también baja en azúcares, reducir los azúcares de la Coca-Cola, los bizcochos, los carbohidratos, los panes y también las grasas. Usted no puede tener una dieta rica en grasas porque esta grasa se convierte en colesterol y ese colesterol, cuando está ya en grandes cantidades, puede tapar tus arterias. Y más si tú tienes una condición de que tienes una hipercolesterolemia familiar, por eso es bueno ir a la consulta a ver quién sí, quién no. Entonces es importante, aparte de la dieta, saber que debemos hacer ejercicio de tres a cinco veces a la semana, dormir ocho horas, como hemos dicho, el alcohol, cien gramos de alcohol semanal, como mucho. ¿Eso cuánta copa de? Más o menos son unas seis bebidas. Si calculamos, esos cien gramos son unas seis bebidas a la semana. Pero eso está bien, un día cuando se salga a tomar. En este cabello se te va a salvar tú, nada más. Es importante también. ¿Dónde te pueden conseguir la gente para que sepas dónde estás? Así es, estoy en SEMDOE y me pueden escribir al 809-882-8186. Ahí está. Nosotros nos reencontraremos el próximo lunes. Gracias por haber estado en sintonía estas dos horas. Nosotros felices de haber compartido con ustedes en Al Mediodía con Mariota y compañía.